Amigos de Yo Influyo, el presidente Enrique Peña Nieto ya tuvo que presentar su primer informe de gobierno el pasado primero de septiembre. Aunque como sabemos, como lo marca ahora la ley, solamente el secretario de Gobernación hizo un pequeño acto protocolario entregando la famosa glosa del informe. Días anteriores especuló mucho en dónde iba a ser el mensaje que daría el presidente de la República. Terminó siendo en casa, en Los Pinos, con un grupo reducido de invitados, obviamente todos aliados de él. Pero ¿qué ha pasado en estos meses? Ni siquiera hemos tenido un primer año y muchos están empezando a hacer muchos balances. Lo que sí podemos decir es que Enrique Peña Nieto inició de una forma espectacular, anunciando un pacto político, un pacto por México, anunciando grandes reformas, iniciando con la educativa, siguiendo con la de telecomunicaciones, para después anunciar una reforma fiscal y más recientemente la reforma energética. Pero parece que las grandes expectativas de Enrique Peña Nieto, eso que se mencionaba en muchos lugares que podría ser el momento mexicano, empezó a derrumbarse apenas hace un mes, cuando la economía del país se anunció. No crecería el 4%, sino iría en un crecimiento a lo mucho del 1.8, con algunas expectaciones de algunos que dicen que incluso podría terminar el año decreciendo la economía. Lo que sí también ha afectado mucho al gobierno de Enrique Peña Nieto, es que si bien en un inicio trató de manejar muy bien el tema del crimen organizado y del combate al mismo, la verdad es que no ha presentado una estrategia. Ha mencionado que la gendarmería va a pesar hasta julio del 2014. Y queramos o no, las guardias comunitarias, estos grupos que han surgido en algunas partes del país y que llevan ya más de 100, han puesto a temblar sin lugar a dudas al sistema del poder judicial y principalmente a quien tiene que ver por la seguridad de todos los mexicanos. Y no solamente eso, también hay que hablar de otro tema, el otro tema político. El tema que poco a poco ha ido desencadenando en las últimas semanas, la famosa marcha o el paro que han hecho los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Poco a poco el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba empezando a deslumbrar lo que puede ser. No podemos decir si es un fracaso o no. Tal vez usted, amigo, debe de preguntarse si en unos pocos meses se puede decir si es un gobierno exitoso o no. Lo que sí podemos decir es que la percepción del presidente va a la baja y que muchos de los ideales que siempre inician con un nuevo gobierno tampoco le están funcionando. Una crisis económica mundial también parece estar arrastrando. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.